Hola ¿Qué onda gente? Soy OFGP y los invito a acompañar Marzo fue un gran mes ¿Vas a alcanzar? Porque a pesar de que a veces las cosas no salieron bien Esto es para prensar porro Algunos son medio boludos Están en algún lugar afuera por ejemplo Para que no tiraran Pero vos sos medio boludo Pero se lo enfriás o lo dejo afuera Y hubieron problemas con la electricidad Me tabé ¡Sacame la cosa! ¡Inseñe! ¡Inseñe! ¡Sacate los puntos que lo representas mal! Bueno, vos sacame la barga del orto ¡Digo, digo! Davo tiró una bomba La tiro, la tiro, la tiro La tiro Año 2023 Contrató pronóstico El Carre probó el celular más resistente del mundo Caída Caída desde un primer piso Descubrimos la verdad de Tortita Tengo una duda acá, estoy con Tommy Mijo Y el que canta la canción de En el percho, el cochano mercho El revés, lo dije revés, no importa Lead Cake El cochano mercho, estoy con Tommy Mijo ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién dijo eso? ¿La mamá del momo? ¿La mamá de Tommy? ¿Quién es la mamá de Tommy? El que canta la canción de En el percho, el cochano mercho El revés, lo dije revés, no importa Lead Cake Es trans, ¿no? Lead Cake, le dijo El revés, lo dije revés, no importa Lead Cake Es trans, ¿no? Es una mujer Las donaciones de Goncho fueron especiales Mensaje de golpe Como me gustaría repetir la noche donde me dijiste realmente hombre Walter es un amigo Aprendimos sobre matemática ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? ¿La mitad de 2 más 2? Sí ¡2! ¿2? ¡No! ¡2,5! Y bueno Es así, mirá No, 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 pará, pará Sin hacer Sin kilómetros No, no, no ¿Cómo lo haces? Pero es para t***ar, ¿no? Para tirarle No van a hacer una carrera No podés salir así, boludo Sin más preámbulos Bienvenidos a Marzo en Twitch Argentina 2023 Pero antes Una breve publicidad Un videíto te la dejamos, Pepa Pero todos los videos no me van a meter publicidad a la concha de tu hermana Estás pegado En marzo tuvimos eventos de todo tipo El Momo hizo un stream desde la Antártida Tuvimos el stream de Patti premiendo al parrillero de la selección en el canal de Lupita Rodríguez Presenciamos un torneo de metegol organizado por Centu Y la Chessy Cup organizada por L1 Y para el Día de la Mujer tuvimos un showmatch femenino de Valorant organizado por Abril Marcelli Y fue la segunda edición de los premios Cleopatra que fueron todo un éxito Como si fuera poco tuvimos nuevas ediciones de Fernet con Grego Maestro Navajas y la Rula DS Y además en los primeros días de marzo terminaron los Squid Games Y tuvimos grandes momentos Como a Farfadox matando a Dream Y muchos nos dejaron el ¿Quién es Dream? Perdón, es un proplayer Yo vi que mataron al Chocax Me salí en TikTok Que mataron al Chocax y Chocax estaba re tilt Amigo El Chocax estaba re tilt Es que este tío tiene 7000 horas Y claro, es que así no da gusto, tío Así, así, no tiene sentido, tío Es que nada, eso es una mierda Es una mierda, es una putada, tío No, estaba re tilt el Chocax En lo alto alcanzando la final Como al mismo Farfa o Bofe GP Y hablando de Bofe Vamos con una publicidad de mercado pago ¿Qué onda gente? Soy Bofe GP Nah, mentira Pero además de todo esto Salió el Resident Evil 4 Remake Muchos lo jugaron Y algunos se divirtieron de formas especiales Este juego es el Pasmo... Como dice Seco ¿Pasmovia? Voy a estornudar bien el micrófono Para que se escuche ASMR En mano Este es el Pasmovia ¡Girando, girando, girando! Ándate a la concha, tu madre Sale, Martín, sale Sale, güey Voy a cortar gente Va a hacer la mierda Gracias, Tinchoide De dos Heads Y ahí ya tenés al primer hijo de Remilputa Que claramente no jugó al juego O lo jugó en fácil Un Head Dos Heads Este chabón se stuneó de dos Heads Ahora vamos a ver cuántos PJ se stunean de dos Heads Uno Ya este no se va a stunear de dos Heads Porque es random Uno Dos Bueno Ahora se stunean todos de dos Heads Vanelo se pelotudo por ser un chupapija Pero nos quedó claro que es mejor No seguir lo que dice el chat Por favor disparale al agua Pero si le disparé al agua ayer Tampoco Y entendimos que Duende no la pasa Eh, seco ¿Qué es lo que le pasó a Roberto? Y entendimos que Duende no la pasa para nada bien Qué sólido Que estoy La cucha de tu madre ¡Comer! ¡Cucha! ¡Ah! ¡Basta, basta, basta! Ah, me devolvió el cuchillo ¡Ah! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Hijos de puta! ¡Respeten! ¡Ah! No, 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 no quiero jugar más, eh Así como tampoco la... ¿Qué juego es? ¿Qué juego es ese? Que se cagan todos Ah, ese Resident Evil también Pasaron muy bien muchos otros ¡Ay, Dios! Este grito fue re película, boludo O sea, ese chabón Literalmente acaba de hacer El doblaje de un susto Más preciso El que me sigue es puto En marzo pasaron muchas cosas ¿Quieren que les ponga Un par de temones para manijernos? Sí Ah, pero tengo que ponerles música Que pondrían en la brecha Corta, brecha Claro, nosotros lo íbamos Pasando con la brecha Así que bueno Los viewers estuvieron Más raros que nunca Hola, cocker Hola, chica ¿Estás bien? Recordemos que virus Es zurdo Se dejarían acabar en la oreja Yo... ¡No! Es un montón ¿Qué pasó? Yo voy a ir al programa de cocker, eh Se pica Hola, cocker Hola, chica Los viewers estuvieron Más raros que nunca Hola, cocker Hola, chica ¿Estás bien? Eh... Se dejarían acabar en la oreja Vimos a Lash of Empires En la vida real Pero... Pero, mohá, sí Se está perdiendo Fue de la casa acá, eh Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy ¡Ah, bueno! ¡Martín! 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 Las donaciones nos tocaron En las fibras sensibles Un dólar con 50 centavos Pinkman guión bajo 24 dijo ¿Ah? Hola, vano Me rebajolea Que en estas misiones Este catarina Mi exnovia se llama así Terminamos... Amigos, yo era buena La verdad de este juego La puta que te parió, boludo La re puta que te parió, boludo La concha de la lora Me chupa un huevo Runenger vivió una película Escúchame, si no te lo pago por BAP ¿No importa? ¿Cómo? De lo que valga el viaje Te lo pago 5 veces más Que lo hacemos todo Vos y yo No puede ser, ¿eh? ¿Ahí? No, prefiero nada No, prefiero algo particular Te queda con la plata O dos No lo sé Bueno, dale Este igual está con la aplicación Ok, dale Soy Pérez Te amo Te amo, P.A. Yo también, yo vuelvo Bueno, apagés un montón Y voy a subir Y voy a jugar Y se va a joder A ver una gran depresidad No, no Sos un hijo de puta Boca buscó técnico nuevo Brandy Love está libre, ¿eh? ¿Vos decís que se va? El de Flamengo ¿Eh? Y, pero ¿qué va a venir a Boca? ¿Quién? El de... ¿Cómo? Y, pero ¿qué va a venir a Boca? ¿Vos decís que se va? El de Flamengo ¿Eh? Y, pero ¿qué va a venir a Boca? Brandy Love está libre, ¿eh? ¿Vos decís que se va? El de Flamengo ¿Eh? Y, pero ¿qué va a venir a Boca? ¿Quién? El de Flamengo, Brandy Love ¿Quién es Brandy Love? El de Flamengo, Alfred ¿Eh? ¿Pero qué va a venir a Boca? ¿Qué va a venir a Boca? ¿Qué va a venir a Boca? ¿Qué va a venir a Boca? Sí, casi entro, pero... Mirá lo que está creciendo a nivel madurez La Joaquí sacó un nuevo hit Nos miramos fijo cuando está acabando El olor de... Y dijo Nos miramos fijo... Recordemos que virus es zurdo Gracias, Karu Grande, Coscudo Lo quiero, chicos Gracias por los subs Y dijo Nos miramos fijo cuando está cagando ¿Cómo va a decir? Nos miramos fijo cuando está cagando No, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué carajo le pasó? No ¿Qué le pasó? Mirá lo que va a decir? Nos miramos fijo cuando está cagando No, es un montón Ah, hizo el Jetta como que está cagando Son todos aquellos en mi chat ¿Para mí tenía un chat? ¿Costió Robles? No No No, no No, no Se siente re zafado ¿Qué? Algunos se quedaron encerrados Dos horas después Me quedé encerrado, gato ¿Qué hace que no te han encerrado? No te han encerrado, no te han encerrado No te han encerrado, no te han encerrado No te han encerrado No te han encerrado A Sprint se le rompieron los... No Eso es real ¿Sabes la patada que le doy, no? Lo abro sí o sí A ver, pedazo de pelotudo Estos auriculares no salen 20 pesos, boludo Estos auriculares salen 8000 pesos 8000 para 2 es un voto Rata ¿Cuál me la ves, rega, boludo? 8000 pesos, es una banda de guitar ¿Qué decís? El más visto de la cami no tiene auriculares de repuesto Oh, la concha Vimos invasiones a setups Varios medios El counter trajo problemas Pará de pegarme, que es a mí Yo le te pegué La concha renegría de tu madre El counter trajo problemas Pará de pegarme, que es a mí Yo le te pegué Y a Straca le hizo la vida imposible Y a Straca le hizo la vida imposible Y así como se tiltió él También otros la pasaron como el culo Focura No, amigo, que la concha de tu madre No miras nada, papá Además, en este mes pasó de todo un poco Él comió la pipita No, comí la pipita Él comió la pipita de maní No, frosono en culo Papita de maní No, comí Amigo, frosono en mano O en todos lados Nombre al menos Tres personajes De, ojo, eh Mansión Foster para amigos imaginarios Sí, Laszlo Mercado Pago Mercado Pago, lo tenemos ahí Perfecto Estoy adivinando en qué lugar de Argentina estoy Bruniger nos enseñó cómo recibir un pasajero Y bueno, flaco, te dije a las 12 Mirá la hora que cae Algunos no la pasaron muy bien Descubrimos la relación del magnetismo con el número 8 Cuando usted pone 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 A usted le tendría que decir la calculadora Le tendría que decir error Ahora, ¿qué le dice la calculadora? ¿Qué le dice ahora cuando mira? 88.888.888 Sí, es el magnetismo Descubrimos estrategias del CSGO Al mismo tiempo, ¿eh? Tres Y también otras del barro Bágate a la concha de tu madre, sale Martín Esa es la cal No, a ver, la concha de tu madre Tuvimos la presencia de inteligencias artificiales Muy un clip de que me va arriba la inteligencia artificial, a ver Hablando de Twitch El otro día vi un streamer que se hacía llamar Sprint Y yo pensé ¿Qué coño es un Sprint? ¿Es acaso un nuevo tipo de mierda de moda en Twitch? Sí Y el GTA se volvió traicionero No, no, no Algunos tuvieron problemas con el OBS Gente, no sé, ¿tendré que reinstalarlo? Eh, si se me creyé de vuelta Voy a tener que cortar Y otros directamente con la vida Sí, es una mierda Una gana de romper todo, boludo Uy, qué bronca, qué miedo No, mete a la concha de tu madre Sale, Martín, sale Sale, voy a cortar Además, en marzo pasaron muchas cosas random No, me entró una verga Vimos cosas que era Además En marzo pasaron muchas cosas random No, me entró una verga Vimos cosas que era mejor no ver Tuvimos racismo Azul y blanco Una pregunta ¿Están viendo mi guitarra? ¿Qué tiene mi guitarra? Azul y blanco Chicos, se ha caído el personaje Yo soy fanático de Argentina Soy fanático de Messi Para mí es ¿Eh? No entendimos en qué andaba Uni Ay, Dios, boludo Bueno Tenemos que romper un culo No Un pibe se volvió una esvástica What the fuck Robert se puso raro Ah, que gana de meterle un buen mordisco a la empanada Que gana de pegarle un buen mordisco a la empanada Davo mostró su interés sexual Esa es Román Tuvimos frases polémicas Lo que más me rompe la pija igual que por la voz me digan que Ey, Dafa Sos rey No Soy normal Estraca se confesó No, 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 no No, no, no 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 Coco No Coco 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 Sacate los huevos de mi garganta Che Coco Coco Che Estraca siempre va último En cualquier contexto siempre va a ir último Coco Sacate los huevos de mi garganta Y el momento más random del mes fue sin duda este homenaje a Jay Mamon ¿Qué hiciste? ¿Con qué? No puedo creer que hayas hecho esto ¿Qué hice? ¿No lo viste? ¿El qué? ¿Cómo vas a culiarte a esa nena de 5 años? ¡No! ¡Los visión! ¡Los visión! Además, este mes aprendimos muchas cosas Horto siempre, gente Aprendimos qué es un dedo travieso Encontré la información que me pediste Se llama síndrome del dedo travieso Cuando el dedo se te mete solo en el ano Es súper común en homosexuales de tu edad Tienes que lavarte las manos para que no te deconcultivitis Sí, síndrome del 10 Sí, la victoria No sé si quieren escucharla Aprendimos cómo reservar habitaciones Mi nombre es Robert No sé si quieren escucharla, le dijo eso, mandalo Roberto Quiero una habitación para dos ¿Cuánto sale? Dígame por favor Sí, la habitación para dos Val dudió una masterclass de cómo jugar al counter con estilo No más Habitación para dos ¿Cuánto? Mucho amor Aprendimos cómo reservar habitaciones Mi nombre es Roberto Quiero una habitación para dos ¿Cuánto sale? Dígame por favor Sí, la habitación para dos Val dudió una masterclass de cómo jugar al counter con estilo ¿No más falso? ¿Aquí te ve? ¿2B? 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 ¿2B atrás? ¿Qué paja? ¿El falso está? ¿El falso está? ¿No? ¿4B? ¿3B? ¿Aquí te ve? Aprendimos que no hay que bardear a la bombonera Le falta la mitad A tu vieja le falta la mitad Porque tiene una pierna sola La renga de mierda esa No, eso es un montón Y que Dabo el viernes no prende Que Dabo no prende, estará ¿Y qué tiene que ver la concha puta de tu hermana Cogida por 4 monos? Porro de mierda Tiene que ver que Dabo no prenda Yo prendo 5 días de 7 Si voy a prender el sábado Hay un día que no tengo que prender Que prendo Usá un poquito la cabecita, imbécil Aprendimos que los trolleos te pueden dejar en evidencia Atención Ay, qué calor que hace Exagerado, eh Y si fueran los... Que hay que ser muy cuidadosos Perdón, no, no, no Naku Exagerado, atención Ay, qué calor que hace Exagerado, eh Y los... Atención Ay, qué calor que hace Exagerado, eh Y los... Y si fueran los... Que hay que ser muy cuidadosos No lo entendí Naku Aprendimos que todos quieren ser el DT de Boca Que Boca agarra su partida Puede que me llamen Yo dije, yo voy con Alfredo Alfredo es mi carta futbolística Germán es mi jefe de prensa ¿Qué jefe de prensa? La concha de tu madre Yo quiero ir a ir también ¿Vos qué me dejas afuera, boludo? ¿Qué querés ser? Me corto solo No, me corto solo Que no hay que buscar Portugal Gordo, si buscás Portugal te doy 3000 bits ¿Cómo se busca Portugal? No, 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 no Que no es fácil encontrar las peponas con dulce de batatón Peponas con peponas No, qué es esta verga Qué es esta reverenda verga Y que los viernes se habilita el fin de semana Buenas noches, ¿en que lo puedo ayudar? Buenas noches, princesa ¿Sabés qué día es hoy, no? No Hoy es viernes Se habilita el fin de semana Y llamo para agarchar muy rápido ¿Cuánto está en la habitación? Una pregunta En las llamadas, ¿en las llamadas que hacen? ¿Suena la música que ponen? Porque sería increíble O sea, ¿la llamada suena con música? Nah, es increíble Buenas noches, princesa ¿Sabés qué día es hoy, no? No Hoy es viernes Se habilita el fin de semana Y llamo para agarchar muy rápido ¿Cuánto está en la habitación? Eh, pará, no te vayas tan rápido Suscribite, dale like Seguime en Instagram Y no te olvides Muy fachero, Garry acá Desde que podés enviar los mejores clips Al canal de Discord Para que aparezcan en los videos ¿Está putamente frío? ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡No sé si vosotros! ¡Sí, palopá! ¿Perdón? ¡Suscríbete al canal!